Pero quiero ver que es esta cosa azul Hola chicos, ya soy Lili y estamos aquí en un video mal de los Sims Como veis estamos en Not Shot Berry con nuestra protagonista de esta tercera generación estrella Y vamos a seguir un poquito con ella por donde lo habíamos dejado Ya sabéis que nos hemos mudado solas y tenemos que intentar ir a trabajar Que creo que hoy empieza nuestro primer trabajo en el mundo de las ciencias Y tenemos que pues ir viendo el tema de la misión espacial, ser astronautas Muchas cosas tenemos que hacer con ella Así que antes que nada recuerda que si eres nuevo en el canal Te doy la bienvenida, no te olvides de la botella de suscripción Que tienes justo ahí abajo para formar parte oficialmente de la familia Lila Que te doy la bienvenida, muah, este es para ti Y por supuesto deja tu dedito arriba si te gustan los Sims tanto tanto como nos gustan a todos A mi me encantan, a ver si llegamos a los 15.000 likes Y bueno, como os digo, tenemos a esta muchacha Vamos a ponernos a mirar las estrellas Porque con esta muchacha tenemos que mejorar el tema espacial azul Y tenemos que mejorar físico Tenemos que mejorar el tema de la habilidad manual Porque también tenemos que entrar al sitio de ese recóndito De donde era, o no sé si es Sprintz o en el Sig Sam, no lo sé Sig Sam tenemos que ir que es el espacio Que eso yo creo que es cuando seamos astronautas Y la FreakyCon, amigos, va a ser nuestra amiga ¿Por qué? Tenemos que construir un cohete y largarnos al espacio Pero obviamente no voy a tener un cohete en mi casa Sería muy hardcore tener un cohete, ¿sabes? Tenemos que trabajar una hora Sería muy hardcore tener un cohete en tu casa Es un poco irreal, ¿vale? Esto puede pasar, pero el cohete no Así que, ¿cuándo es la FreakyCon? No lo sé Creo que los domingos puede ser Los domingos es el mercadillo Tenemos que aprovechar a FreakyCon cuando esté Lógica 4 Bien Y nos va a tocar irnos a trabajar Nos vamos Venga, hasta luego Ojo, mi trabajo ¿Cómo que soy? No sé qué soy Carpintera Es algo de nivel espacial Vamos a ver Paisajista Muy bien ¿Y qué tengo que hacer exactamente? Eh, mira, ha venido Iza Hola, ¿qué tal estás? Estrella está forjando una carrera en el mundo del paisajismo Ejercitando solo sus músculos Sino también sus dotes artísticas Vale No importa Me parece bien Así que vamos a dejarla trabajar Voy a dejarla Y venimos en cuanto ya termine Y seguimos haciendo cosas Tengo que hacer los deberes Hemos rendido estupendamente Eso está estupendo Y lo que voy a hacer es que Voy a pasar un poquito de él Voy a hacer mis deberes Para quitármelos de encima Más que nada Me está ayudando a hacer los deberes Estrella y Fresa Acaban de convertirse en conocidas Pero si Fresa ni siquiera está aquí ¿Qué me estáis contando? Se juega con mi vida, eh, chavales Ser estudiante y trabajar es muy duro Y vivir encima sola también es muy, muy duro Todo esto, eh Nos vamos a hacer footing Vamos a coger un poco de forma física Mira cómo corre, qué mona que es mi niña Oye, voy a tener un cuerpo físico O sea, ojo A mi forma física Me das a tus minerales que me gasto ya O sea, está como con la tableta de chocolate Versión full HD Es solitaria Así que ella, por ejemplo Esto lo está disfrutando mucho No vamos a tener amigos De hecho, cero amigos No sé cuántos conocemos Incluso te diría que a nadie A mis padres Conozco a bastante gente ¿Por qué conozco a tanta gente? Del trabajo Mira a mis abuelos ¿Por qué conozco a tanta gente? ¿Qué pasa aquí? La cuestión es que amigos Vamos a tener muy... Ay, qué bonito este sitio Uh Cómo mola Es el metro ¿Lo habéis oído? Es el metro Qué fascinante Me encanta Vale, pues venga Vamos a seguir con el caminito de las hojas Podríamos coger este cartel A ver, deja, deja de correr Ah, creo que te paras Le voy a decir Espérate, espérate Me hace su compañera Bien Somos compañeras Me encanta mi niña Yo estoy cogiendo cosas ahí de todos lados Seguimos ahí haciendo un poquito de futil Y nos vamos a ir a casa en cuanto esté La habilidad física La tengo en cuanto En dos O sea, tengo el ejercicio físico muy mal O sea, está muy bajo Tenemos que ponernos a full con eso Porque es que Lo necesitamos subir bastante, tío Creo que, de hecho, lo tengo que tener a 10 Estamos en casa Después de un gran paseo Estoy como súper motivada De todo el ejercicio físico que he hecho, eh O sea, estoy en plan Oh my god Nivel Dios extremo Empieza a nevar ya Empieza a hacer frío aquí en la casa No sé si vamos a pasar frío dentro Pero a lo mejor sí que tendría que poner un termostato Y Zan siempre está por mi casa Espero que no entre Madre mía Me voy a comer Voy a escribir en mi diario también No quiero estar con nadie Estoy a tope de motivación Pero ¿qué me estás contando? Vete por ahí Vale Voy a escribir en mi diario Sí Vamos a comer Has entrado Pero vamos a ver ¿Tú no tienes casa o qué pasa? Y se viene aquí al frío invernal En plan Venga, voy a escribir aquí Con todo el frío que hace Me va a morir helada Ya verás Qué momento más malo que he pasado Maldita sea Mírala Qué mona Pues sí Vaya momento más malo he pasado Maldita sea Tenemos que centrarnos Ya en hacer las cosas bien Para mi cumple todavía quedan Cuatro días Así que yo creo que en el próximo Ya compramos O sea, ya hacemos cosas Lo que sí que he visto Es que podemos comprar regalos Higiene y santana Poción Tengo mil quinientos Empezamos pronto Esto viene bien De empezar siendo pequeño Ratón de gimnasio Aumenta su nivel de diversión Y no pierde ni género Hacer ejercicio Me lo compro Lo queremos O sea, somos eso Ratón de gimnasio ¿Vale? Siempre bienvenida No lo queremos Es verte No Lo de lectora veloz También nos vendría bien Por el tema de mejorar cosas ¿Vale? Así que Ratón de gimnasio Viene muy bien Lo que está la tía Es cachas, cachas O sea, fíjate Está desayunando Ay, que está viendo Twitter O algo así Está cachas, cachas O sea, porque ahora mismo Va con el top puesto Pero si le hacemos Un cambio de look Vais a ver Que realmente está Muy fibrada ¡Ay! Se ha hecho caca ahí Pero bueno Muchacha Puede ser ya la que hay Hacer pis y caca, ¿sabes? No hace falta que caes En la terraza, muchacha Lo que voy a hacer también es Ducharme Nos estamos preparando Para ir a clase Que no vamos a tardar Mucho en irnos ya también Me tengo que ir, cariño Lo siento Hasta luego Adiós, mi niña No Vete a clase ya Que va a llegar súper tarde El director Iba a tardar poco En llamarme Sabes, en plan A ver No es por nada Pero tienes que venir Estoy triste ¿Por qué? Clases de bajón El nivel de responsabilidad De Estrella Es inadecuado Para alcanzar El rasgo de responsable Estrella ha vuelto a casa Con un proyecto escolar Si lo termina a tiempo Podrá ¿Qué? Tener un progreso mayor Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo más que nada Para recuperar la responsabilidad Tío, o sea Estáis jugando conmigo Más responsable que yo No hay nadie Limonada lleva un rato ahí Diciéndome Mamá Quiero tener un novio Por favor Hazme caso Quiero un novio Nivel en programación 3 ¿Qué trabajo me están mandando a hacer? Ni lo he mirado Práctica y robótica ¡Ay! ¡Qué mono! No me lo puedo creer Activar ¡Me muero! ¡Me encanta! No lo había hecho nunca O sea, por favor ¿Cómo es tan mono? Me encanta Es súper adorable Lo voy a cambiar de sitio Lo voy a poner aquí ¡Qué mono que es! ¡Mírale qué mono que es! ¡Tío! Es encantador Madre mía Mira qué horas Y termino de ver esa hora Si llega, ¿sabes? Me voy a ir corriendo a dormir Porque si no Mañana Madre mía Venga, hasta luego Pídeme más cosas Anda Está con el celo que no puede Madre mía Vamos a dormir corriendo Antes de que se me haga muy tarde Porque tenemos que ir a clase Con todas las tareas bien hechas De hecho He completado los deberes Estamos en crear excelente Quiero recuperar el tema de la responsabilidad ¿Cómo se hacía eso? Hacer los deberes Sacar buenas notas Mejorar responsabilidad Sacar la basura Cepiarse los dientes Limpiar los juguetes De la caja de juguetes También tendrá un impacto positivo En este valor Vale Se supone que tengo que subirlo Sí o sí Pues lo que quiero mejorar bastante También es el control emocional Que es lo que tenemos que hacer Es escribir bastante en el diario ¿Vale? Entonces Subiendo las notas Escribiendo en el diario Todo eso nos va a ayudar Vamos a ir a clase ya enseguida ¿Vale? A ver si consigo tener un ascenso de notas Porque perder la responsabilidad Me ha matado Espero que sí ¿Vale? Hemos hecho el trabajo Hemos hecho los deberes Y hemos hecho También la tarea adicional Lo hemos hecho todo Como no me mejore la responsabilidad Ya no sé qué tengo que hacer Al mando de la clase Tenemos que apostar por lo divertido y fácil O seguir el plan La profesora tiene que salir en un instante A hablar con los padres de alguien Y le pide a estudiar que se encargue de la clase Mientras tanto Debería estudiar seguir el plan didáctico Que lleva la profe O hacer algo divertido y fácil Para sus compañeros Seguir el plan Yo soy así Se supone que yo soy así Aunque no haya sido iniciativa de estrella Sus compañeros están que trinan Con tenerle a ella a cargo Se niegan a participar Tiene que pedir ayuda ¡Frikikon está aquí! ¡Frikikon está aquí! Necesitamos 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 Deja la clase Haces pellas ¿Hacemos novillos? ¡Ah! ¡No! No quiero hacer novillos Que quiero recuperarla Tenemos ¿Dónde está la Frikikon? ¿Es aquí? Vale, voy ya O sea, me voy ya Me voy yo sola Voy a hacer pellas Sí O sea, voy a perder responsabilidad No me importa Mis compañeros de clase Me odian Pero es el momento De que intentemos hacer el cohete Primer viaje espacial Espero que podamos hacerlo Porque sería muy interesante Que vayamos A lo que tanto estamos deseando Desde hace tanto tiempo Vale, estamos en la Frikikon Un segundo Porque lo que quiero hacer Es que construir esto Seguir construyendo Y luego nos vamos a ir al espacio ¿Cuánto tiempo duró la Frikikon? No tengo ni idea Vale, estoy de entrada Vamos allá Vamos a darle caña Hace un día asquerosete Pero no importa Tenemos que irnos al espacio Aunque sea por primera vez en la vida No soy astronauta Y no quiero morir Yo intento Uy, madre mía Que me muero yo del susto Vale, construimos Esto me ayuda a mejorar las habilidades La Frikikon es nivel Dios, eh Ah, sí, 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 sí Primer cohete de la vida Me encanta Estamos mejorando la habilidad esta ¿De qué es? De ciencia espacial Nivel 2 La necesitamos más alta Esta es la que más alta necesitamos Porque es a lo que queremos dedicarnos Vale, así que pronto empezará nuestro trabajo Y aunque no tengo amigos Este... ¡Ay! Podría ser mi amiga ¡Qué guay! Madre mía ¿Qué estás haciendo? Podría ser mi amiga si quieres, eh Hola Mira a mi madre ¡Ja, ja, ja! Viene la Frikikon para reírse de nosotros En plan En bragas y camiseta Eres la presidenta de Estados Unidos Creo que mi madre se ha vuelto loca O sea, presidenta de Estados Unidos En bragas por la calle Te has vuelto loca, mamá ¿Qué estás haciendo, por favor? Recupera el sentido Ay, Dios Voy a explotar y voy a morir He de decir que no es la mejor idea Subirse en el cohete Este No creo que sea la mejor idea Voy a irme a este, ¿vale? No sé hasta qué hora es la Frikikon Así que voy a seguir construyendo Instalar estabilizadores de aterrizaje Vamos a instalar eso Pero no liarla Porque si la lío La lío Pero para morir, ¿sabes? Dale caña Construye los estabilizadores Termina a las 4 la Frikikon No, 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 no Que termina a las 4 Vale, lo que voy a hacer es explorar el espacio ya O sea, primer viaje espacial de un adolescente Primer adolescente que se viaja al espacio Venga, tía Deja eso ya Hazme caso Que la esta se acaba en 25 minutos Y te tienes que ir al espacio y volver Me voy al espacio Chin, chin Nos vamos, señores Espero que no muramos Espero que no muramos Vamos allá Y ahí que nos vamos Adiós Vale Tengo miedo Porque no voy muy animada Y no quiero morir Por favor, vuelve Vale, nave a la vista Estrella está hincando el diente A su sandwich de helado espacial Cuando atisba una pequeña nave Que parece hacer señas a su cohete Habrá alguien en apuros Estrella se aproxima Para echar un vistazo más de cerca Vamos a morir Espero que no, tío Por favor ¿Duelo espacial? Madre mía Acercarse a Estrella Se da cuenta de que se trata De una nave espacial Este terrestre pilotaba por una alienígena Con tres ojos Y dieciséis tentáculos Demasiado sonriente Para estar en apuros Tras afirmar Ser el mejor piloto De cazas del universo El alienígena Nadie se fue a un duelo Y le ofrece una sustanciosa recompensa ¿Acepta, Estrella? Sí, acepto A lo loco Llegar al fin dentro de una hora A lo loco Venga, Estrella Que tú puedes ¡Duelo! No hay dos duelos espaciales Que empiecen de la misma forma Pero este alienígena Parece tener un plan Tras saludar con los tentáculos Se ve disparado hacia el horizonte Y a continuación pone su caza estelar De cara a Estrella Esta hace lo mismo Se detiene brevemente Luego vira para cargar Contra la nave alienígena ¿El duelo está? No, tío Estamos invirtiéndonos Con las naves En plan Choque frontal De naves La cosa no va bien Estrella utiliza La sorpresa a su favor Para lanzar el primer ataque Pero a partir de ahí Todo va a cuesta abajo Nota mental Nunca te batas en duelo Con una alienígena Que tenga 14 brazos más que tú El extraterrestre Multimanos Desata una lluvia de misiles Y a juzgar por el humo De las luces de emergencia El cohete de Estrella Ha recibido un impacto Debería retirarse O seguir luchando Para intentar recuperar ventaja Va a seguir luchando Esto es un poco kamikaze Vamos a morir Ciencia espacial Subida Eso está muy bien Empate Estrella recuerda Un truco ingenioso Prunciendo los labios Deja escapar Una aguda llamada De apareamiento alienígena ¿De dónde ha sacado eso? O sea, ¿cómo te lo sabes? El ególatra del piloto Gira dos de sus ojos Hacia el horizonte Y otro hacia el espejo Perdiendo así de vista A Estrella En el tiempo suficiente Para que esta le alcance Otra vez Y consiga el empate En el último segundo Impresionado La alienígena Le dice que debería Volver a enfrentarse pronto Estrella vuelve a casa Toda orgullosa Eh... Babosa azul muerta ¿Me han dado Una babosa azul muerta? Está nevando Bueno Primeras nevadas del año Vale Solitaria Estoy incómoda Porque veo a gente Me voy a ir a mi casa A ver qué leches Era lo que he hecho Aunque estaría muy bien Comer algo Pero obviamente Han cerrado los puestos En mis narices Me voy a casa Porque quiero ver Qué es la babosa alienígena Esa, tío Ya sabemos que el viaje A la frikicón Creo que es Lo que nos ha hecho Querer ser astronautas Para siempre Pero quiero ver Qué es esta cosa azul Está muerta ¡Ah! ¿Qué es esto? Babosa azul muerta Decoración segura ¡Guau! ¿Qué asquito es este? Pues, tíos Vamos a poner el nombre A esta cosa muerta ¿Qué? ¿Ruby Berry? Mamá ¿Qué haces vestido así? ¿Estás loca? O sea Eres la presidenta del mundo Y vas vestida así Paso de ti No voy a ir Me avergüenzas Madre No, en verdad No, a mí me encantaría Que mi madre se disfrazase Pero a ella no O sea Ella es muy seria Me parto Voy a escribir en mi diario Todo lo que ha pasado Porque de verdad Que tengo que escribir Que hemos encontrado Vida inteligente Ethan Taylor Que me dejes tú también Hemos encontrado Vida extraterrestre Y nos hemos llevado Una babosa azul, tíos O sea Eso no es moco de pavo O sí puede ser Moco espacial O sea Moco de pavo espacial No lo sé Así que chicos Vamos a dejar por aquí Por hoy Espero que me deis en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Ya sabemos De dónde sale A esta muchacha La ilusión Puedo ser astronauta Me parto de Vamos me encanta Y yo como siempre Os mando un besazo enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Seguimos Chao Chau Chau Chau